En Radio Sol, iniciamos el mes nacional de la radio, celebrando la campaña evangelística Yo Soy, importante para Dios. Iniciamos el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana, continuando todos los días a las 8 de la noche, y concluiremos el sábado 11 de mayo a las 11 de la mañana. Tendremos como invitado al pastor José del Valle, gerente de producción de 3ABN Latino. Yo Soy, importante para Dios.